¡Cumple tu sueño de ser un DJ de verdad! Quality Records, la mejor academia DJ de la región. En Quality Records, contamos con la mejor tecnología para que te conviertas en un DJ de verdad. Además, nuestras instalaciones y cabinas están equipadas profesionalmente para que vivas una experiencia sin límites. En nuestra academia, contamos con los mejores DJs de la región, los cuales te enseñarán y te guiarán durante todo tu proceso hasta que te conviertas en un DJ de verdad. En Electrónica, DJ Freeze, productor de varios sellos internacionales. DJ Addo, sin dudas, el DJ más reconocido de la región. DJ Charlie, el primer DJ de la región con más de 20 años de experiencia. Andrés Moore, DJ empresario, creador de las reconocidas marcas ElectroEje y LaEje.com. Reggaeton, DJ Nick. Residente de Karma Pereira, ha sido residente de Paradise y La Disco Club. Sin dudas, uno de los mejores DJs urbanos de Colombia. Johnny Erfranco, residente de Blin Blin Mr. Cocktails, ha sido residente de Paradise, actualmente DJ residente de los megaclásicos de reggaeton en La Amiga. En Crossover, DJ Javier Sánchez, actual residente de Sutra y Simón Dice. Además, es el DJ oficial de las sandas de La Amiga. Quality Records, DJs de verdad. Clases personalizadas, horas gratis de práctica, posibilidades de financiación y como si fuera poco, tú acomodas tu horario. Inscríbete ya, 325 2680 Pereira, www.qualityrecords.net Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores. Quality Records, DJs de verdad.